¿Qué tal cómplices? Les saluda su cómplice Adriana y es momento de comenzar un programa sin rodeos donde tendremos de todo un poco. ¿Qué les vamos a presentar? Descúbrelo tú mismo. A continuación en Adriana en Complicidad que comienza así. ¡Sale, cuídate! ¡Hola, Fátima! ¿Cómo te va con Amigo Energy? ¡Ay, Jerry! Aún no me he cambiado. Aún sigo conmigo. ¡Ay, no puede ser! Déjame marcarle a Johanna. Amiga, aquí estoy con Fátima que todavía no se cambia con Amigo Energy. ¿Cómo crees? No te preocupes, Jerry. Vile a tu amiga que se cambie con Amigo Energy. Escoja el plan que ella quiera, lo pruebe por algunos meses y si no le gusta, se lo cambiamos. Para saber si algo te gusta, primero tienes que probarlo. Sí, los que están viendo en estos momentos es Manuel Mijares, o sea, Mijaritos, y Emanuel de toda la vida. Entonces yo ya estoy como que practicando el repertorio porque este 31 de marzo nos vamos al Toyota Center a disfrutar de este gran concierto de Manuel Mijares y Emanuel. Un momento histórico. Han llenado el Auditorio Nacional. Han hecho de la suya sobre el escenario. Juntos, en un solo escenario, Toyota Center, 31 de marzo. Y tú, mi cómplice, tienes la oportunidad de ir. ¿Cómo? Quédate pendiente de Adriana en Complicidad Show porque vienen muchas sorpresas con muy buena energía. Recuerda, por lo pronto, vete preparando y selecciona tu repertorio porque vamos a cantar en grande con Mijaritos, o sea, Manuelito, y Emanuel, por supuesto, que también. Emanuel y Mijares juntos en el Toyota Center. Nos vemos el 31 de marzo, ahí en Puntito, de las 8 de la noche. Cómplices, ahora sí que llegó el momento de curar los males del amor. En Curando Amores con Robert Tiaga, que es nuestro consejero matrimonial. Nada más me falta el matrimonio para que entonces ya me aplique todo el sentido. No, pero matrimonial, no matrimoniado, rejuntado, marinovios, lo que usted tenga a su lado, siempre le dan problema. El peor es nada. No, el peor es nada, caramba, siempre hay algo. Por más que uno, todo el enamoramiento, ¿no? Qué lindo, ya el segundo año ya empiezan las cosas. Y ya luego uno se confunde. Claro. Entre, ok, está en crisis la relación o está en alguna situación difícil nuestra pareja y no sabemos nosotros y no se quieren comunicar con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos dar apoyo a nuestra pareja en tiempos de crisis? Creo que de lo más importante es saber cómo escuchar a la pareja. Porque, bueno, por ejemplo, los hombres tienen esa costumbre de que cuando escuchan a la mujer quiere resolverle todos los problemas y no necesariamente eso comunica apoyo para la mujer. Lo que la mujer busca es nada más que la escuchen, que la entiendan, que le den un abrazo, no necesariamente que le resuelvan todos los problemas que tiene la mujer. Para el hombre es mucho más fácil la tienen las mujeres porque entre más las apapachen, eso es lo que significa apoyo. ¿Para el hombre? Para el hombre, sí, claro. ¿En serio? Sí, claro. Muchas veces la mujer me hace esa pregunta, como que quiere palabras mágicas para que se le vaya algún dolor emocional al hombre y no existen. Si, por ejemplo, acaba de perder un trabajo o se acaba de fallecer algún familiar, es mucho más importante que sepa cómo apapacharlo con una comida favorita, dándole caricias, es mucho más importante que palabras porque el hombre no procesa problemas sentimentales a través de hablar como la mujer. Es más importante para el hombre tener ese apapacho por parte de la mujer que lo consuela de mejor manera que estar hablando como con una amistad o algo así. Ok, entonces no le hable. Ok, acarícilo. Pues así más fácil el asunto. Pero también ustedes los hombres son tan protectores porque los hombres son protectores, ellos se sienten todos los ángeles guardianes, entonces inclusive pueden tener a la mujer, pero le llega una mujer necesitada y la voy a ayudar y entonces ahí empiezan los problemas. Aguas con ese tema. Pero bueno, luego ustedes como son tan protectores y son la roca de la casa, no quieren comunicar lo que realmente está sucediendo. Entonces, lo despidieron del trabajo, no lo quieren comunicar hasta que ya no pueda más. Tiene problemas económicos, como que les da pena. ¿Cómo puedes y qué les recomiendas a los hombres para que abren esa parte, que abran su corazón y que hablen con la verdad? Porque dice, es que para qué le digo, se va a preocupar. Bueno, sí es cierto que eso también sucede y yo le diría al hombre que cuando tiene que ver con información que afecta a los dos en la pareja, no es necesariamente necesario que lo hablen para resolver su problema emocionalmente, pero sí tiene que saber su pareja. Y el hombre, uno de los errores que comete es que con tal de no provocar un alegato o tener a la mujer descontenta, se aleja. Y el hombre, para el hombre, algo que no entiende la mujer es de que el hombre para poder hablar necesita un poco de tiempo para analizar bien cómo es el problema y luego venir a hablar. Pero el error que comete el hombre es de que cuando se distancia, que ya no habla sobre el problema y eso es ahí donde puede causar problemas mayores en la relación. Y causa problemas mayores porque entonces la otra parte puede llegar a pensar que es ella, ¿no? Y que ese malestar que tiene es porque ella lo está generando, o porque ella ya no lo hace feliz, o porque él ya tiene a otra, o muchas cosas. Nosotros tenemos una producción de telenovela en nuestro corazón y en nuestra cabeza increíble. Pero esa es una de las creencias que normalmente le sale a la mujer. Y si están los hombres escuchando, eso es lo que normalmente sucede. Cuando nosotros tenemos ya esa distancia entre el hombre y la mujer, entre la pareja, lo primero que se le viene a la mujer es, ya no me quiere, no lo estoy siendo feliz, qué hice mal, etcétera. Entonces, por eso es importante, mira, ¿sabes qué? Traigo mucha presión, nada más necesito un tiempo, permíteme, porque ando estresado. O tengo problemas en el trabajo, o estoy a punto de perder mi trabajo, realmente ahorita necesito tu apoyo en cuanto a... Consintiéndome, lo que sea. Exactamente. Ok, comunicación. Al final, todo se resuelve con una buena comunicación. Y nosotras también bajémosle dos rayitas y no hagamos todo tan personal, porque eso nos llega a suceder y explotamos. La cómplice se incluye dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, lo mejor es hablar las cosas. Pero, señores, ustedes también hablen. Comuníquense, háblense. Sí. Y si no pueden, pues llámenme. ¡Eso me encantó! Ahí está el número, está apareciendo en pantalla. Márquenle a Rob, quien es nuestro consejero matrimonial, y bueno, ya sabe que lo puede también encontrar en Curando Amores. Toda la información está apareciendo en estos momentos en pantalla. Muchísimas gracias, Rob. Un placer siempre, con placer, y a poder compartir con todo eso. Y recuerden, en momentos de crisis, al hombre nomás apapáchelo, y a la mujer nomás escúchela. ¡Ay, resumido, mira! Así, que más claro lo quieres. Consejo de robarte, ya continuamos con más en Adriana en Complicidad. Hasta que se me hizo, Manuelito. No, no, no soy lucerito, ni tampoco Manuel Mijares me está escuchando. Cómplice, usted me está escuchando, y póngase las pilas y la buena energía de Amigo Energy, tu compañía de luz. ¿Quieres ir al concierto de Manuel Mijares y Emanuel juntos, este próximo 31 de marzo, en el Toyota Center? Lo único que tienes que hacer es unirte a la familia de Amigo Energy, tu compañía de luz. Manda un texto con la palabra cómplice al 77453. 77453. Al momento de cambiarte a Amigo Energy, tu compañía de luz, te estarán regalando un par de boletos para este gran concierto. Mientras tanto, con muy buena energía de Amigo Energy, tu compañía de luz, tu cómplice, pues, se queda cantando. Y, por supuesto, las de Mijares. Ay, pero sobre todas las cosas, cámbiate, Amigo Energy. 77453. Palabra cómplice. Mándala ya. Cámbiate ya y gana tu par de boletos. Con el poder del sal, sal, razonador total, Goya. Todo lo sazono con el sal, sal, sal. Todo es más sabroso con el sal, sal, razonador total, Goya. Domina el sabor natural de las especias. Nunca la sal, original y con pimienta. Sí, 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 es Goya. Se hace un ador total, Goya. Tiene que ser bueno. No, 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 el señor de los cielos. No paraste la luz. Es que me salió carísimo el recibo la última vez. Cámbiate ahora a Amigo Energy. Que no te corten la luz viendo tu novela. ¿Cómo está mi cómplice? Lo estoy esperando. ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show. Un show que es para ti y para toda tu familia. En donde te presentamos información de mucho interés. Desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también, ¿cuáles son los estrenos en cartelera? Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show. Lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes Mi Raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche a las 9 de la noche en MotivRadio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame, no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV, Canal 55. La Complicidad está por todas partes, también por las redes sociales donde nos pueden seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. Adriana en Complicidad. Le llegaron invitados a la casa de última hora, es Spring Break y todo el mundo te cae. Y sin avisar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo rápido. ¿Cómo qué? Algo rápido usando el microondas y algo rápido como unos nachos. ¡Uy, qué costura rica! A ver, ¿qué necesitamos? Mira, para los nachos vamos a utilizar ingredientes bien sencillos como el queso, queso americano, crema. Este es esencial. ¿Qué es el...? Pimiento morrón picado. ¡Ah! Bien picadito. Y, pues, solamente unos poquitos de totopos o chips. Ok. Y crema, frijoles y nosotros vamos a usar carne molida, pero puede ser pollo, puede ser bistec, lo que ustedes quieran. ¡Uy, qué se les antoja, Comprice! Pues eso, póngale. Es al gusto. ¡Vas a la obra! Muy bien, es solamente un poquito de aceite de olivo goya y aquí vamos a acitornar un poquito nuestro pimiento morrón. Bien picadito, finamente picado. Ok. Ya que está acitronado, vamos a agregar el queso. ¡Ah! Se empieza a derretir el quesito. Y a los niños les encanta el queso. Yo no sé, pero van a un restaurante, primero piden el queso con la carne y después ya no quieren comer nada. ¿Le pasa? ¿Se identifica? Bueno, hágaselo mejor en su casa y invítense ir al restaurante. Y entonces, la cremita, ¿en qué momento llega? Aquí le vamos a poner un poquito nada más. Ok. Ok. Y vamos nada más a esperar a que todo se mezcle y se derrita. Bien, bien sencillo. ¿La crema en calor no se descompone? No. No, porque lo estamos mezclando con todo esto, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Si no tienen crema, le pueden poner leche. También. Es otra recomendación. ¿Cuánto tiempo hasta que se derrita? Sí, se derrita y lo dejan hervir unos cinco minutos, pero moviéndole para que no se pegue, no se queme. Y la cómplice es bruja y no es Halloween. Aquí está el platillo final. ¡Listo! Uy, qué cosa tan rica, unos nachitos. Y bueno, si usted de verdad ponga a los chamacos también a hacer esto en su casa y aproveche el Spring Break para que aprendan cosas nuevas, se diviertan sin necesidad de estar gastando tanto dinero. Porque ningún boncillo alcanza para cubrir todas las vacaciones del año de los niños. Entonces, bueno, mejor aplíquese. Y recuerde que también los puede llevar a comer algo rico, delicioso, como hecho en casa y económico en Fonda Santa Rosa. En Fonda Santa Rosa estamos todos los días desde las ocho y media a tres de la tarde. Sábados y domingos tenemos bufet. Y el día que necesiten festejarle a sus hijos o festejar su cumpleaños, tenemos el salón disponible desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. Les hacemos un menú especial y ahí no tienen que cocinar, no tienen que limpiar, no tienen que lavar, no tienen que ir a hacer las compras. Nosotros nos encargamos de todo eso. Pues ahí se ven cómplices. ¿Están buenos? Deliciosos. Y con carnita mejor, para que tengan proteína los niños. Bueno, yo sigo comiendo. Y quédense con nosotros porque todavía continuamos con mucho más. Aquí, en Adriana y Complicidad, desde la cocina de Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Ay, qué rico! ¿La verdad que te salió? Adelante, provecho. En pleno Spring Break, los chiquitines se quedan en casa. Porque, bueno, no los podemos estar llevando de vacaciones todo el tiempo, ¿verdad? Obviamente, los papás tienen que trabajar. Y les da por comer y comer y comer y comer y comer y comer. Entonces, la casa no es restaurante. Mejor vaya al súper y llene su a la cena de productos Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno cómplice. Entonces, cómplenle desde esos taquitos que están en el congelador. Les da hambre, los saca, se los hace botanita. Ay, le gusta con picocito, le pone salsita. ¿Quiere unos platanitos con sus huevitos y sus frijolitos Goya? Entonces, los frijolitos de congelados de Goya. Pero si a usted le gusta comer muy saludable y, pues, bueno, no tiene así como que mucho tiempo de andar comprando la fruta fresca, compre la fruta en pulpa de Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Cómo está mi cómplice? ¡Lo estoy esperando! ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show. Un show que es para ti y para toda tu familia. En donde te presentamos información de mucho interés. Desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show. Lunes, miércoles y viernes a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en Motivradio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, Mi Raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en Motivradio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame, no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV, Canal 55. La Complicidad está por todas partes. También por las redes sociales, donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. Adriana en Complicidad. ¡Yija! ¡Cómplices! Estamos en pleno rodeo y tenemos a Gabriela Rojas, quien es asesora de imagen y quien justo en México ella se dedica a estar vistiendo a celebridades, así que por eso la tenemos que tener aquí nosotros en Complicidad. Y bueno, ahora sí, Gabrielita, bienvenida. Muchas gracias, Adriana. Pues feliz, feliz de estar aquí y feliz de poderles compartir, pues bueno, toda esta tendencia que viene del rodeo para que se vean muy guapas, sexys y bueno, estén listas para disfrutar. Y no lloras, porque luego digo, a las niñas y a los niños los vestimos pero súper cute. ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué nos sugieres? Pues mira, vamos a empezar por las camisas, las típicas camisas, que bueno, la camisa de mezclilla, aparte de ser un básico, que podemos usarlo todo el año, ahora para el rodeo está padrísima. A mí me encanta, la verdad. Igual la podemos usar con falda. Ah, y me encanta la tela, la que súper suave, con muy buena caída. Sí, el día, cuando vayan a... La cómplice se la va a destapar hasta acá. Sí, la pueden desabrochar. Y se la pondría acá hasta acá, pero como usted es gente fina y de clase, entonces sí, ya reí. No como la cómplice. Pero bueno. Y bueno, lo pueden usar así con falda, a mí me encanta, y sus botas divinas también. Y bueno, puede ser un look que es como muy fresco, ¿no? También cómodo. Las faldas largas son súper cómodas y las podemos usar para cualquier época del año igual. Bueno, después, bueno, vamos a ir con la camisa de cuadros, que es típica. Y qué linda que está esta. Igual, de telas livianas. Es importante que usen telas livianas, que no les torbe, que no les pique, que se sientan cómodas, porque van a ir al rodeo, van a caminar, van a estar, como dices, con los niños. Entonces, ropa que les quede cómoda, ¿no? Y que además es todo el día, porque te vas al rodeo y realmente es todo el día. Llevas a los niños y al carnaval o a los juegos mecánicos, y luego está uno también, nos vamos a comer y con el olor de la comida, empieza uno a sudar horrible. Entonces, si la tela es gruesa, pues va a estar complicado. Sí, va a estar medio complicado. Y bueno, la camisa de cuadros es la típica que cada año vemos. Sí, igual de sudorante en la mano, por favor, si está la gruesa. En la bolsa. Me encantó esta falda, está toda hipiosa. Me encanta. Y bueno, y con las botas, que no pueden faltar. ¡Uh! Le diste el clavo, miren, cómplice. Sí, sí, sí. No, hombre. Eso sí, cómrense las botas, que, bueno, igual que estén cómodas, y a mí así, las botas largas me encantan, porque pueden ir con jeans, con falda, con mini falda, con vestido. Además, como veo que no tiene ningún diseño la bota, y eso también es bueno, ¿no? Exacto, sí, porque la pueden usar con todo. Ya pueden usar accesorios, pueden complementar con cualquier cosa. Y bueno, a mí las botas, así me encantan, con vestidos, pueden ser estampados. ¡Qué lindo! Miren esto. Se me hace... Súper femenino. Se me hace que se queda todo tu inventario aquí. Todo se queda aquí con la cómplice. Y bueno, y si les gustan más los colores lisos, también. Claro, un buen cinto. Un buen cinturón puede ser. Para que no se vea fodonga, ¿no? Digo, no, 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 no. Y para que... Para que se vea que... Para que se vea que le echaron ganas antes de salir. O comprese una talla, ahí les veo un secreto que yo siempre hago. O comprese una talla, este, más chica. Y entonces, aunque no se ponga cinturón, se le va a quedar pegadito por atrás. Va a marcar las curvitas, claro. Las curvitas de una manera muy sutil. Sí, sí, estos vestidos que son así como más sueltos, sí. Sí recomiendo que se compren una talla menos y se van a ver. Me acuerdo que me pareció eso, decía que a las latinas no les puedes poner un cotón. O sea, no puede. O sea, no puede ponerse... Claro, algo así todo suelto. No, señores, por eso nos dio Dios curvas. Que se la pongan las que no tienen curvas. Claro. Y aunque... Y que me dices que la cinturita y que la lonjita, relájese, mientras que acá se levante y acá se levante, todo está bien. Todo está bien. Perfecto. La pánza no. Y bueno, los vestidos de mezclilla. La mezclilla viene con todo. O sea, es tendencia, pero para todo el año. Y ahora para el rodeo, un vestido de mezclilla es un básico. Que es cambiado vestidos. Pero este sí me gusta así, sí, sí. Así, así, sueltito. Este tiene hasta unas aberturitas acá. Y están cortos. Están cortos, claro. Están sexys. Quedan con la bota. Claro. Y se siguen viendo sexys y cómodas. Y quedan con la bolsa también. Claro. Digo, la bolsa. La bolsa. Y bueno, ya para taparse, los chalecos. Los chalecos también con la camisa, con el vestido. Lo pueden meter en la bolsa, no les va a estorbar un chaleco. Y si empieza a ser un poco fresco o que entras a un lugar y el aire acondicionado que lo ponen a todo lo que da. Bueno, con un chalequito encima, la verdad, se siguen viendo muy femeninas, muy bien. Y bueno, a mí en realidad los chalecos me fascinan. Y va con todo, ¿no? Va con todo. Sí. Por eso escojan colores neutros para que les pueda combinar todo el tiempo. Colores neutros. Esa es buena recomendación. Y bueno, estos se están usando mucho, igual para el rodeo con los flequitos, los jeans, botas y también es delgada la tela, pero te tapa. Entonces, es como si le quieres poner color a tu outfit, si a lo mejor vas toda de mezclilla vestida, te pones esta encima y bueno, ya como que le das ahí vida o algo diferente a todo tu conjunto. Y ponerse abajo una camisita de esas de básicas, de chalequitos. De chalequitos. Sí. Lista. Sí, y ya con esto ya quedaste. Peinada de rayo en medio, diría yo en mi pueblo, para salir a la calle. Y bueno, la típica chamarra de mezclilla que creo que la mayoría tenemos. También en esta época es para sacarla, para llevarla al rodeo, para este, pues igual, ahora sí que yo pienso en todo. Yo siempre antes de salir de mi casa es con qué me voy a tapar, aunque haga calor. Y yo cada vez que salgo de mi casa, tengo la preocupación, pero pues está, ¿con qué me voy a destapar? ¿Con qué me voy a destapar? No, yo armo como que todo el outfit completo de bueno, o sea, me voy a poner estas botas, este pantalón, este vestido y con qué me tapo si hace frío, ¿no? Y sobre todo, aquí en Houston, que los aires acondicionados, la verdad, los ponen... Y nos vamos a enredar desde temprano, llevamos a los niños, entramos al área de la exposición, allá hay aire acondicionado, entonces empezamos con esos cambios de temperatura. Así es. Volvemos a salir al calorcito y luego viene el concierto, el Go Tejano Day, con el recodo, y entonces la banda recodo, pues ponga... Claro, la chamarrita, ya, si no les gusta la chamarra de mezclilla, bueno, ¿qué tal una de gamusta? ¡Uh! ¡Uh! Muy tecana, ¿no? Y con las botas, ¿sabes qué se me asbotoja? Mira, algo, no, esta mezclilla está muy clara, esta, algo así, chequen, ¿no? O de plano mejor me dedico a seguir... Algo así, y bueno, y las botas. Creo que me dedico a seguir de conductora y no de pasionista, y con las botas. Ahí está, ahí está. En realidad la clave es lo de, es los colores básicos, al final esto es un color básico, la mezclilla es un básico, las botas es un color liso, y puedes combinarlos entre todos. Y con accesorios como el sombrero, que aquí sí se vale. Claro. Y si no quieren llevar sombrero, se está usando muchísimo estas banditas, que se las ponen, pero, así. ¡No! ¿Cómo crees? A ver. Ahí va. Que van así, entonces, para las que no quieran usar sombrero, se pueden poner una de estas banditas que hay con lentejuela, tejidas, de todo tipo, y divinas. Divinas. Ay, pues ahora sí, para que se me queden las ideas en la cabeza y no se me escapen con estas. Ahí está. Te quedo bien amarrado. Gabi, muchísimas gracias. No, gracias, gracias Adriana, y bueno, espero que disfruten mucho el rodeo, que se sientan cómodas, que les sirvan alguno de estos tips que les di hoy, y bueno, pues, muchísimas gracias. Son piezas básicas que tenemos en nuestro clóset, y con la sugerencia de nuestra fashionista Gabi, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nosotros continuamos todavía con más, quédense, esto es Adriana, en Complicidad. ¡Yeehaw! Adriana en Complicidad. Gana oros grandísimos con precios bajos todo el mes. El Beca Master View de GFC. Comprar la selección más grande de Houston. Y maneja una nueva Sierra Texas Edition 2017 con más de $11,000 de descuento. O una 2017 Sierra 2500 con 17% de descuentos. Además, cero enganche, cero interés y cero pago por 90 días. Encuentra los ahorros más grandes en Houston. Solo en el concesionario número uno de Beca Master View de GFC por 15 años seguidos. No, 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 el señor de los cielos. No apagaste la luz. Es que me salió carísimo el recibo la última vez. Cámbiate ahora a Amigo Energy. Que no te corten la luz viendo tu novela. En accidentes de automóvil y de trabajo, confía en los profesionales de la Clínica Guajardo. Excelencia en el cuidado médico y quiropráctico. Usted y su familia merecen la experiencia y la atención personalizada que nuestros doctores le ofrecen. Atendemos dolor de cuello, espalda, brazos, piernas, músculos, nervios y articulaciones. Recuerde, la primera consulta es gratis y ofrecemos rayos X a un bajo costo. Clínica Guajardo, Canal Esquina con Macario García y Gertner, Casi Esquina con Long Point. Ha tenido un accidente de auto y nunca se atendió. Es momento de comunicarse con Clínica Guajardo, su clínica de accidentes. Este es un teléfono que siempre tenemos que tener a la mano. Un accidente es un accidente, no es planeado. Entonces, en cualquier momento lo podemos necesitar o alguien que nosotros conocemos lo puede necesitar. Y no solamente esas lesiones que surgen por accidentes, que en ocasiones no vemos ninguna rosadura, ni siquiera en el accidente fue leve, pero resulta que por ese golpe, ¡ay! Ya empezamos a tener dolor de la espalda, dolor de la columna. Entonces, es mejor inmediatamente después de un accidente, acudir a Clínicas Guajardo, su clínica de accidentes. Usted no tiene seguro médico, pero usted tiene un seguro de auto que le puede cubrir esa atención del Dr. Guajardo. Es en Clínicas Guajardo, su clínica de accidentes, donde lo van a poder atender también por algunas lesiones, ya sea por hacer mucho ejercicio, por lesiones de deporte, lesiones de edad, las articulaciones, que ya le duele la rodilla. ¡Chéquese! Pero revísese con los profesionales. Tenemos 15 años en el mercado, 15 años atendiendo a la comunidad latina, así que vámonos a Clínicas Guajardo, su clínica de accidentes. ¿Cómo está mi cómplice? ¡Lo estoy esperando! ¿En dónde? En Adrián en Complicidad Show, un show que es para ti y para toda tu familia, en donde te presentamos información de mucho interés, desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adrián en Complicidad Show, lunes, miércoles y viernes, a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, Mi Raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en MotivRadio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame, no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55. La Complicidad está por todas partes, también por las redes sociales, donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Cómplices! ¿Qué tal? Pues inicia semana, pero también inicia Spring Break. Y yo me escape a la cómplice del estudio para venirme aquí a Schlitterbund a vivir una aventura muy acuática y aquí les tengo preparado todo lo que sucedió. Seguimos aquí en el Schlitterbund de Galveston, Texas, Pam. ¿Y a dónde llegamos? Aquí estamos en el Boogie Bond. Aquí puedes ver estas olas, están como de 20 a 25 millas. ¿Así que estás listo? Pues no estoy listo, señores, pero tengo que experimentar el Boogie Bond porque es la atracción más popular aquí de Schlitterbund en Galveston, Texas. Entonces no me puedo ir de regresar a Houston e irme al estudio sin probar el Boogie Bond. Entonces vamos a ver qué sucede. Pam, ayúdame, ¿no? Vas a estar bien, vas a estar bien. Confío en ti. Vamos, vamos a verlo. Vamos, vamos a verlo. Vamos, vamos a verlo. Vamos, vamos a verlo. ¡Vamos, vamos a verlo! Cómplices, ya vieron cómo disfruté el boogie band aquí de Schlitterbahn en Galveston, Texas, así que no se pierdan este Spring Break y todo este verano, venir a disfrutar que la tenemos a la vuelta de la esquina, así que para Adriana en Complicidad, Domingo Anda. Las vacaciones de primavera o como se le conoce el Spring Break están aquí y aún no es tarde para planear hacer algo divertido. Y aquí en esta enorme ciudad de Houston hay muchas opciones, por eso le damos algunas sugerencias de lo que usted puede hacer esta semana. Principalmente los museos ofrecen actividades para hacer todos estos días, como lo es el Museo de Bellas Artes de Houston, que esta semana ofrece un listado de cosas que hacer, por ejemplo asistir a los seminarios especiales para aprender de una de las exhibiciones de arte cubana titulada Adiós Utopia. Este es solo uno de los eventos y en la página web del lugar está toda la información completa. No podemos dejar de mencionar el Museo de los Niños de Houston. Este recinto lleno de colorido estará lleno de actividades en una semana muy especial. Este museo dedica estos días para Extreme Spring Break y lo hace para atraer a los niños y a su familia a participar en actividades muy divertidas, como por ejemplo, bailar con música de DJ, donde sus chiquitines se divertirán al por mayor. Si quiere sentirse en el espacio, no puede faltar a las actividades que tiene el Centro Espacial Johnson de la NASA. Disfrute de un almuerzo aprendiendo y conociendo todo lo que conlleva trabajar para visitar el espacio. Esta opción sin duda es única en su tipo y no puede dejarla pasar. Seguramente será una experiencia inolvidable para sus hijos. Por último, les comparto que el Teatro Miller está abriendo temporada este 17 de marzo, así que como todos los eventos ahí son gratis, no puede faltar ese día para disfrutar de la música de Irlanda con Celtic Fire. Es una conmemoración del Día de San Patricio y la apertura de esta temporada, así que no podemos faltar. Recuerde que no hay excusa para quedarse en casa, así que este Spring Break hay que divertirnos. Para Adriana en Complicidad, Domingo Banda. Aquí ya viene el Spring Break y hay que ponerse ese vestido, ¿verdad? De baño o el traje de baño de AC Collection y la panza. ¿Cómo le hago? Falta bien poquito. ¿Cómo le bajo la panza si me gusta seguir taqueando? Vámonos a DC Medical Spa porque tienen esos hilos mágicos que hacen magia. ¿Quieres un abdomen marcado? ¿Una silueta definida? Todos los tratamientos corporales tienen una gran promoción durante estos días. Así que hay que comunícate en estos momentos con mis amigos de DC Medical Spa. ¿Qué esperas? Quítate estos libritos de más sin necesidad de bisturí. Puedes tener una silueta delineada y espectacular en DC Medical Spa. ¿Cómo está mi cómplice? Lo estoy esperando. ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show, un show que es para ti y para toda tu familia, en donde te presentamos información de mucho interés. Desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show, lunes, miércoles y viernes, a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, Mi Raza TV a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en MotivRadio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV Canal 55. La Complicidad está por todas partes, también por las redes sociales, donde nos puedes seguir y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. Y ya estamos con Jesucito Paredes, porque el cine se disfruta mejor. En el cine. Exactamente. Y pues ya, mira, marzo, casi a mitad de mes, wow, estamos sorprendísimos. Ya ni me impresiones. Felices, eh. Sí, sí, la verdad que sí, pero no solamente hay rodeo, también hay séptimo arte y en el séptimo arte hay muchos actores que muy pocas veces tenemos la oportunidad de conocer a fondo cuál es la historia de ellos. Así es, y bueno, tengo una pregunta. Ay, me va. ¿Te acuerdas de la serie de Harry Potter? Claro que no, todavía no había Jonasito. No es, no ha vivido la cómplice, eh. Todavía no, es que, no, la verdad que sí, pero me dormí dos veces en la película y el libro, pues no me lo terminé, no me lo terminé de chuta y ahí sigue a un lado de mi cama. Se durmió leyendo el libro. Me dormí en el cine y me dormí leyendo el libro. Soy, no, 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 a mí, a mí pónmelas de Pedro Infante, cara, eh. Pues bueno, mira, te voy a ayudar. Eh, la protagonista femenina, en este caso, en la serie, pues una niña, ¿verdad? ¿Te acuerdas el nombre de ella? Ay, cómplice. Emma Watson. Ah, sí, amiguísima mía. Sí, sí, sí. No, sí me acuerdo de ella, de su rostro, pero ese nombre no. Cómplice regresa a la pantalla grande con la película de La Bella y la Bestia. Que tiene una gran controversia actualmente la película de La Bella y la Bestia, pero yo les invito a todos para que disfrutemos el cine como es. Por favor. Es un clásico, por Dios santo. Dicen que ahora hay que cuidar a los niños de las películas de los niños. Ese morbo lo tenemos nosotros, nosotros los adultos, pero La Bella y la Bestia es que era una de mis favoritas. Y yo amo Disney. Hay que ver la película por el lado, bueno. Por el lado que es, dejemos de inventarles más historias, es por el lado que es, es un clásico y hay que respetar esa parte. Y bueno, viene la pantalla grande y pues bueno, hemos visto la trayectoria de Emma Watson, de Harry Potter y otras películas, pero bueno, viene a cierta forma a engrandecerse con esta película tan hermosa. Así que les recomendamos y tenemos la biografía este lunes de Emma Watson. Vamos a conocerla. Emma Charlon Watson, nacida en París el 15 de abril de 1990, es una actriz, modelo y filántropa, francesa con nacionalidad británica, conocida como interpretar a Germayone y Galdén en la serie de películas de Harry Potter. Pero su historia es más interesante, así que sin más, vamos a empezar con esta biografía. Hija de abogados, después de vivir hasta los 5 años de edad en Francia, después de que sus padres se divorciaran, se mudó a Boston, Inglaterra, después de haber participado anteriormente en obras de teatro escolares. Su oportunidad de demostrar su talento para actuar llega cuando el casting llega a su escuela. Ella compitió para el papel de Germayone y que por supuesto ganó. De esta manera, en el 2001 participa en la primera adaptación de Harry Potter en la Piedra Filosofal 2002, La Cámara Secreta, 2004, El Prisionero de Azkaban, 2005, El Cáliz de Fuego y fue así como ha consolidado su carrera como actriz. Y se ha convertido en una de las jóvenes más prometedoras del mundo del entendimiento de Hollywood. Watson hizo su aparición fuera de Harry Potter en el telefilm Zapatos de Ballet el 26 de diciembre del 2007. En el 2008, prestó su voz para la princesa en una película animada llamada El Valiente basada en el libro mismo. En el 2012, protagonizó junto a Logan Lerman las ventajas de ser un marginado película basada en un libro con un gran mensaje. Y fue elegida para interpretar a ella de Noé. En el 2013, se lanzó a la fama, película que interpretó a Nicky. Aunque el interés principal de Watson es la actuación, también hace trabajos como relacionados de la moda. Su debut en el mundo del modelaje se produjo en el 2009. En el 2013 fue elegida mediante una encuesta a nivel mundial realizada por la revista Empirica como la mujer más sexy de las estrellas del cine. Y bien, regresando a su trabajo conocido, la quinta entrega de la franquicia de Harry Potter, Harry Potter y la Orden del Fénix, estrenada en el de 2007. A pesar del éxito de la Orden del Fénix, el futuro de la franquicia se rodea de dudas, ya que los tres actores principales no se decidían para firmar para continuar con sus papeles. Y la más difícil de firmar fue Watson, que fue muy difícil tomar la decisión, ya que la serie sería dominada en tres o cuatro años más. Pero admitió que ella nunca podría dejar el papel de Germayoni, así que firmó para el papel en marzo del 2007. Y la sexta entrega, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, se estrenó el 15 de julio del 2009, y la película batió récords en taquilla. Al comienzo del 2009, Watson empezó a filmar la última entrega de la serie, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Rodaje concluyó a mediados del 2010. Por motivos financieros y por el guión del libro original, se dividió en dos películas. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, se estrenó el noviembre del 2010. Y la parte 2, el 15 de julio del 2011, que las dos películas rompieron récords de taquilla. En abril del 2012, Watson comenzó una negociación para hacer una aparición en la que se interpretaría a sí misma en la película Este es el fin, película en la que muestra a las celebridades en una fiesta en este momento. Ocurre el apocalipsis y la película fue estrenada en junio del 2013. En el 2015 participó en la película Regresión, en la que interpretó a Angela. Esta chica es una gran actriz que ha ganado múltiples premios por sus buenos papeles. Y esperamos que siga sorprendiéndonos con sus trabajos. El próximo trabajo confirmado para el 2017 es La Bella y la Bestia. Para Adriano en Complecidad, Jesús Paredes. The Beauty and the Beast Bella, interpretado por Emma Watson, una joven brillante, hermosa e independiente, es tomada prisionera por una bestia, Dan Stevens, en un castillo. A pesar de sus miedos, hace amistad con el personal encantado del castillo y aprende a mirar más allá del horrible exterior de la bestia, permitiéndole reconocer el corazón y alma amable del verdadero príncipe que se esconde en el interior. Actores Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Klimm, George Glenn, el director Bill Condon. Este romance y fantasía musical te mantendrá lleno de emoción y sentado en tu asiento expectante. Categoría PG y coma de 129 minutos, esta película se estrenará este fin de semana. ¿Qué? ¿Cómo puedo hablar? Claro, claro. Es todo lo que siempre lo hace. ¿Cómo maravilloso que te hagan suRocuante? ¿Va a ver que mi hacer un trío? ¿Qué pasa cuando la última las patas se llena? El Nostal remains a beast forever. Y nos se hacen fantasmas. ¿Qué hacer? Nada. ¡Sale de aquí! ¡H Universal! You have to help me. You have to stand. If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love. Have you really read every one of these books? No. Some of them are in Greek. And it even comes Now somebody comes And it's not to leave Certain as the sun Rising in the east Tell us all the stars You're not me! Tell us all the stars You're not me! You're not me! Adriana en complicidad Bueno, no les encuentro nada malo, ¿por qué? No, no, no te vas a encontrar nada malo aquí. Son bien portados. A ver, no me tapa el camino. A ver, miren. ¡Sí le planchan! Estas, no me acordaba yo de estas desde hace años. Para que veas que sí planchamos nosotros. ¡Cómplices! ¡Existen todavía las planchas! A ver, ¿tú las planchas? ¡Claro! A ver, planchamela. ¡Ah! Vamos a ver. A ver, en serio, sí, vamos a ver el estilo de la plancha. Ponte, ponte. A ver, primero pones la toalla. La toallita. Ok. Y bueno, aquí encontramos... Esa camisa. Son camisas. Es del Chaco. A ver. ¡No huelen más! ¡Muy feo! ¡No! ¿No? ¡Sí se bañan! Fíjate que esta viene siendo del muchacho hace que no sabe hablar. En serio. Ven. ¡Ay, mi vida! Caliéntate. ¡Te la caliento! La pizza. A ver, nos está enseñando a planchar. A ver, toma. ¡Listo! Así la planchan de rapidito. ¡Listo! Bueno, venga. ¡Ah, mire! Me va a enseñar el baño o me va a encerrar en el baño. Ya no sé. Ya me dio miedo. ¡Ah! ¡Ya me dio miedo! Nos vamos a bañar juntos. ¡Nos vamos a bañar juntos! ¡Oh, my God! ¿Y con todo de pizza? ¿Cómo le entran aquí? Miren, miren. En serio. A ver. A ver, ¿cuándo se está? Nos vamos a dar una pizza acá porque... O sea, sí, mi hijo. Primero come... Ahí está. No lo vas a poner. No le vas a abrir la boca. No, porque nos vamos a mojar, ¿eh? Ahí está. Miren. Y entonces, a ver. ¿Te la enjabono o me la enjabones? Bueno, cómrese. Es cochina, ¿eh? Esto ya sí es un desastre. ¿Ok? Entonces, bueno. Ya nos bañamos. Bye. Nos vamos a bañar porque acabamos sudadísimos después del show. ¡Nos vemos! Bye. Es momento de cambiar ese auto, esa camioneta. ¡Qué tanto problema que le está dando! Óyame, pasa el invierno, llega el calor. Se regresa otra vez el frío. Pero, ¿y su auto en las mismas? O sea, las estaciones del año pueden cambiar. ¿Y su auto no cambia? ¿Le sigue dando problemas? ¿Qué está esperando? Vaya, Becker Master Southview GMC, que se encuentra ubicado en el Interestatal 45 Sur, salida Fuqua. O, márquenles al teléfono que está apareciendo en pantalla y cambie esa camioneta por una nueva o preusada, pero certificada. Los mejores. El Car Dealers número uno de GMC es Becker Master Southview GMC. Y lo tenemos a la mano. Pregunta por Jorge o pregunta por Manny, que te están esperando para darte la mejor atención y los maravillosos planes de financiamiento. Es BeckerMasten.com. Sale, cuídate. Hola, Fátima. ¿Cómo te va con Amigo Energy? Ay, Jerry, aún no me he cambiado. Aún sigo conmigo. Ay, no puede ser. Déjame marcarle a Johanna. Amiga, aquí estoy con Fátima, que todavía no se cambia con Amigo Energy. ¿Cómo crees? No te preocupes, Jerry. Vile a tu amiga que se cambie con Amigo Energy. Escoja el plan que ella quiera, lo pruebe por algunos meses y si no le gusta, se lo cambiamos. Para saber si algo te gusta, primero tienes que probarlo. Bueno, hay momentos en que uno dice, pero ya no quiero estar en oficina, tengo que correr al banco, tengo que ir a hacer esto, tengo... Y las mujeres, que somos mamás, uy, tengo que llevar a los niños a la escuela, los tengo que recoger. El sueño de todos sería tener una oficina móvil, que no solamente es tu teléfono celular, porque no puedes dar tu teléfono privado o personal a clientes o a personas que son desconocidas. Entonces, por seguridad, yo también te recomiendo que no pierdas ese negocio, por seguridad económica, pero también seguridad a tu momento privado con tu familia. Es por ello que en BBS te van a poder ayudar con el servicio de telefonía. A ver, como servicio de telefonía, sí, una oficina móvil con líneas, como si fuera una oficina y estuvieras en tu propia oficina, vas a recibir las llamadas con un teléfono diferente a tu teléfono personal, pero que entren en tu mismo teléfono personal. ¿Está un poquito confundido? No se preocupe, llámele ya a BBS, que es la solución a tu negocio. No pierdas oportunidades de negocio por no estar accesible para tus clientes. Así que llámales ya a BBS y el Business Solution llegó para ti. ¿Cómo está mi cómplice? Lo estoy esperando. ¿En dónde? En Adriana en Complicidad Show, un show que es para ti y para toda tu familia, en donde te presentamos información de mucho interés, desde en complicidad con la salud, también en complicidad con el sexo opuesto, entretenimiento, mucho espectáculo, entrevistas exclusivas y todo lo que a la familia le hace divertir, pero también informarse. Así que entérate de los mejores eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y también cuáles son los estrenos en cartelera. Esto y mucho más en Adriana en Complicidad Show, lunes, miércoles y viernes, a través de Mi Raza TV 57.6 y a las 9 de la noche en MotivRadio.com. Así que ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, Mi Raza TV, a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche, a las 9 de la noche en MotivRadio.com. ¿Y qué decías? ¿Los domingos te dejo descansar? Oígame, no. Te espero de 8 a 9 de la mañana en Mega TV, Canal 55. La complicidad está por todas partes, también por las redes sociales, donde nos puedes seguir, y en nuestro cómplice YouTube Channel, Adriana Calcún TV. Por ahí nos vemos. Adriana en Complicidad. Hola, ¿qué tal? Les saluda Diego nuevamente aquí en Adriana en Complicidad. El día de hoy, como estamos en esa temporada del rodeo, vamos a hacer un look adecuado para este día tan especial. Ese día de que todas las niñas quieren ir al rodeo bien maquilladas, bien glamurosas y de todo. Pues nos encontramos el día de hoy con nuestra modelo. Vamos a comenzar aplicando un hidratante en el rostro. Vamos a aplicar un hidratante en el rostro para que nuestra piel esté bien hidratada, entonces el maquillaje nos pueda durar bastante tiempo. Vamos a utilizar nuestra Beauty Blender para sillar nuestra base, ¿verdad? Nuestra base que vamos a estar aplicando hidratante. Luego nos vamos con nuestra base. Una base suave, se trata de que no vayas a resaltar. Recuerden que van al rodeo, van a disfrutar, no van a un club, ¿cierto? Porque la mayoría del tiempo las personas utilizan demasiado maquillaje. Entonces una base suave, la cual ya tiene un poquito de protector también solar para que nuestro maquillaje nos cubra también de esos rayos solares que ahorita están brutales aquí en Houston. Bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos aplicando nuevamente la base. Una base suave. Que a qué niña no le gusta ir al rodeo con maquillaje, ¿cierto? Ahorita todas las niñas, todas las muchachitas están maquillándose, viéndose guapísimas, ya que está muy de moda eso del maquillaje, las redes sociales, en el Instagram, todo, 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 todo. Ok, tenemos nuestra base aplicada. Una vez que ya tengamos nuestra base aplicada, vamos a aplicar un poco de contornos e iluminaciones en el rostro. Una vez que ya hayamos sellado nuestra base con nuestro Beauty Blender nuevamente para sellarla. El Beauty Blender es esta esponjita que les va a ayudar bastante a sellar y a retirar el exceso de maquillaje al mismo tiempo en el rostro, evitando a que ese maquillaje se vea tan pesado, tan cargado. Ahora nos vamos con un contorno, una barra de contornos, que las vamos a aplicar también suaves para darle definición al rostro, para afilar un poco más, para que no te veas tan blanca. Vamos a estar aplicando en esta dirección cinco puntos en el rostro y vamos a difuminarla con nuestra misma brocha, ya que el exceso de maquillaje que quedó en la brocha nos va a ayudar a que no se marque muy oscuro nuestro contorno. ¿Correcto? De aquí directo al rodeo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a estar utilizando es nuestro concealer o corrector, hacia arriba, para tapar un poco las ojeras y al mismo tiempo darle luz a nuestro rostro. Utilizamos nuestro Beauty Blender y sellamos guiándonos hacia afuera toda el área de la ojera. El filo de la nariz nuevamente sellamos. Recuerden, es muy importante utilizar nuestra esponjita. La esponjita te va a ayudar para sellar y al mismo tiempo retirar el exceso de maquillaje aplicado. Nos vamos a dar nuevamente con nuestro polvo, un polvo translúcido para sellar nuestro maquillaje. Vamos a estar utilizando este polvo translúcido, sellando, comenzando por las ojeras y el resto del rostro. Una vez que ya hayamos sellado nuestro maquillaje, vamos a aplicar un poco de rubor. Aplicándonos un poco de rubor y también un poco de bronce para que nuestra piel se vea un poquito más radiante al mismo tiempo. Un poco de rubor, sonríe, sonríe, perfecto. El maquillaje se va a ver tierno al tiempo que aplicamos también en la punta de la nariz, en el mentón y parte de las afueras de la frente. Ahora, como sombreado, vamos a utilizar una sombra en crema. La sombra en crema nos va a ayudar también. Una sombra dorada es un tono neutro también para que le vaya con cualquier vestimenta que vamos a estar utilizando. Al mismo tiempo le damos luz a nuestros ojos, a nuestros párpados y resaltamos ese maquillaje perfecto para esta temporada del rodeo. Aplicándola con la yema de los dedos solamente. Es una sombra en crema que la puedes conseguir en cualquier farmacia también. Vemos la definición que le damos al ojo y aplicamos un poco de máscara. Si no quieres aplicar máscara y tienes tus pestañas, ya que también están utilizando mucho las pestañas postizas o las extensiones, no hay problema. Lo importante aquí es verte guapísima. Y que tus ojos sean muy expresivos, pero también al mismo tiempo que no sean tan dramáticos. Listo. Ahora sí vamos a aplicar un poco solamente de brillo. Un poco de brillo en los labios. Queda un look tierno, un look natural. Y lo puedes acompañar con el pelo suelto, ya sea con el pelo suelto o con una trenza. Una trenza, ya ven que las chicas ahorita, las cowgirls, andan con las trencitas y todo. No hay problema, vamos a hacer una trenza messy, ya que ahorita la trenza se está utilizando muy, muy suelta. Algo más natural, algo que se vea como bien locochón, ¿verdad? Que no quede esa trenza así como esa, muy apretada. De lo contrario. De lo contrario no la vas a lucir tanto, ya que estás demasiado apretada. Entonces ya si tienes el pelo rubio, va a lucir un poco más. Ya que la definición que le estamos dando es perfecta. Aplicamos nuestra liguita. Y listo, tenemos un look natural, perfecto para el rodeo y lista para irte a comer esa piernota de pavo. Nos vemos la próxima. Síganme en mis redes sociales como Meiko Badiego. Besos y abrazos y nos vamos con Adriana. Adriana en complicidad Con el poder del sal, sal, razonador total Goya Todo lo sazono con el sal, sal, todo es más sabroso con el sal, sal, razonador total Goya Domina el sabor natural de las especias Nunca la sal, original y con pimienta Sí, sí, sí es Goya Sazonador total Goya Tiene que ser bueno Adriana en complicidad Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. De verdad que nos encanta saber que están cada día más y más cómplices uniéndose En estas horas en donde nosotros les estamos pues presentando de todo un poco Aquí en Adriana Complicidad Show Que es un show para ustedes y para toda su familia Así que ya saben, nos pueden ver lunes, miércoles y viernes en Mi Raza TV En el canal 57.6 a las 12 de mediodía con repetición a las 10 de la noche Y a través del internet, desde su teléfono celular o también de su iPad o computadora A través de www.motivradio.com Y por YouTube 24.7 que ya lo sabe En Adriana Calhoun TV Y por si fuera poco El dominguito también se hizo para disfrutar de Adriana Complicidad Show De 8 a 9 de la mañana en Mega TV Y ahora sí, si tienen tele, ahí se ven en la siguiente emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!